La ciencia en español pierde terreno de los 20.000 artículos publicados en revistas científicas. El año pasado el 39% estaban escritos en español, pero el año anterior nuestro idioma tenía el 47%. La firma consultora Sapiens Research dio a conocer el reporte del ranking ArtSapiens, el cual muestra la clasificación de la mejor producción de artículos científicos universitarios. Desde 2016 se viene publicando este escalafón y para la versión 2019 se analizó la publicación de informes científicos en 361 universidades. De acuerdo con el reporte, en 2019 se publicaron un total de 20.248 artículos, es decir, 8.072 textos más que en 2016 cuando se publicaron 12.176 piezas. Esto significa que en estos tres años el alza en la producción de artículos científicos en el país por parte de instituciones de educación superior fue de 66,29%. El top 5 de publicaciones científicas es liderado por la Universidad de Antioquia, seguido por la Universidad Nacional y por la Universidad de los Andes. En el informe también se destaca el incremento que han tenido las publicaciones en inglés por parte de los grupos de investigación. De acuerdo con estos resultados, en 2019 el 61% de los artículos fueron escritos en inglés y solo el 39% en español, lo que representó un incremento si se compara con los resultados de 2018 que fueron 47% en español y 53% en inglés.